Donald Trump centrará su política económica en devolver empleos al país. El presidente de Estados Unidos aseguró que muchos de esos trabajos, en particular de sectores manufactureros, se fueron a países como China o México y, según el magnate, tienen que regresar. Todo va a estar basado en traer de vuelta nuestros trabajos, los buenos trabajos. Los trabajos verdaderos se fueron y están volviendo, tienen que regresar. Según el mandatario, un tercio de los empleos de la industria manufacturera del país se han perdido a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque las estadísticas oficiales muestran que el declive del sector comenzó décadas antes de la firma de ese pacto. Además, Trump insistió de nuevo en que el déficit comercial de Estados Unidos con México es de 70.000 millones de dólares anuales, algo insostenible, según el presidente, que puntualizó que no incluye las drogas que fluyen a través de la frontera. Precisamente sobre México, Trump dijo que alertó a su secretario de Estado, Rex Tillerson, que se encuentra de visita en el país vecino, de que iba a ser un viaje difícil, porque es necesario, según Trump, ser tratados con justicia por la nación vecina. La promesa de recuperar millones de empleos perdidos se remonta a la campaña electoral de Trump y el magnate dejó claro en su discurso de investidura presidencial que seguirá dos sencillas reglas económicas, comprar productos estadounidenses y contratar a trabajadores estadounidenses.